Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para el noveno grado, recordándole siempre que podamos tomar y seguir todas las medidas de bioseguridad recomendadas para que nosotros y nuestros familiares podamos mantenernos a salvo durante esta pandemia. Les saluda Fanny Fuentes, licenciada en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Técnico Comunitario Juan Manuel Galvez, el cual está ubicado en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira. En esta ocasión vamos a seguir discutiendo un tema que tiene bastante relación con las sesiones de las semanas anteriores, así que prestemos mucha atención porque es muy interesante. Y este tema es el rescate de las tradiciones y de las costumbres, la parte número uno de la asignatura de ciencias sociales para noveno grado. Las expectativas de logro que nosotros vamos a adquirir al finalizar la discusión de esta unidad son las siguientes. Conocer las tradiciones y las costumbres de Honduras. Y la número dos, enumerar algunos factores que han provocado el debilitamiento de nuestra idiosincrasia. Ahora les hago una pregunta, ¿qué significa el término idiosincrasia? Pues este es un conjunto de pensamientos que nos definen a nosotros, es lo que nosotros pensamos, las ideas que nos identifican. Es justamente eso. Ahora vamos a explorar también, haciéndonos otras dos preguntas más. Y la número uno dice así, ¿conoces las costumbres y las tradiciones de tu pueblo? La número dos, ¿sabes que Honduras es un país que aún conserva muchas tradiciones y costumbres? Esas son dos preguntas que definitivamente nosotros deberíamos saber responder. ¿Conozco yo y conocen ustedes cuáles son todas las costumbres y las tradiciones que se llevan a cabo en nuestro pueblo o en nuestra comunidad? Y al mismo tiempo, pues si conocemos eso, vamos a saber cuáles son las tradiciones y las costumbres que aún se conservan en nuestro territorio. El rescate de las costumbres y de las tradiciones. Para poder hablar de ello, inicialmente, pues nosotros necesitamos definir claramente qué son las costumbres y qué son las tradiciones. ¿Verdad? Entonces, como lo hemos venido viendo anteriormente, pues las costumbres son formas de comportamiento un tanto particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como ser sus danzas, sus fiestas, sus comidas, idioma o artesanía. ¿Verdad? Las costumbres es todo el conjunto de comportamientos que tenemos nosotros que son diferentes a los de otra comunidad. Por ejemplo, en nuestro territorio pueden ser las de costumbre bailar danzas. Probablemente en otro territorio eso no sea una costumbre. Ahora bien, una tradición, pues es una transmisión o comunicación de noticias, de literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, entre otros, que estos vienen manteniéndose de generación en generación. ¿Verdad? Estos se van transmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente. Las de las tradiciones que practicaban nuestros antepasados son las siguientes. De repente, hoy día podríamos nosotros pensar que no tienen mucho sentido, pero en realidad son parte de las tradiciones que enriquecen lo que es nuestra cultura y nuestra identidad, por decirlo de esa manera. Y la número uno, se hacía una solicitud por escrito de una muchacha para poder casarse con ella. Esta era enviada a los padres de la misma y se esperaba que el padre, pues durante algún tiempo, diera la respuesta de si aceptaba o no aceptaba que su hija aceptara el compromiso y pudiese casarse. La número dos, era una costumbre o una tradición llevar serenata a las muchachas y solicitar su mano. Otra es contar cuentos al inicio de la noche mientras pegaba sueño. ¿Verdad? Yo recuerdo que nuestros antepasados siempre tenían la costumbre de sentarnos alrededor de una fogata y empezar a contar cuentos muchas veces de miedo y de esa manera, pues a todos nos daba sueño y pues se iba a dormir. Jugar juegos tradicionales con los amigos en la calle, como ser el trompo, ¿verdad? Las carreras de encostalados, entre otros. Este tipo de recuerdos son los que prevalecen en la niñez, ¿verdad? Tomar aguardiente, es decir, licor en los velorios y jugar naipe, ¿verdad? Que son los juegos de cartas. Cuando la muchacha se casaba, se quedaba 15 días más en la casa de sus padres y luego al pasar los 15 días, pues ella era entregada a la persona que iba a ser su esposo. Acompañamiento de las festividades con instrumentos autóctonos, entre ellos la caramba. Desafortunadamente, pues estos ya no se están ejecutando, lo que significa o nos dice que en efecto ha habido mucha pérdida de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Luego, las fiestas se amenizaban por música de marimba. Esta se sigue manteniendo y es muy ameno poder disfrutar de un evento en el cual, pues se tenga música de marimba. Es una música bastante relajadora, pienso, en el sentido personal. Las razones para no practicar las tradiciones y las costumbres, ¿cuáles son? Entonces, una muy importante de la cual estuvimos hablando anteriormente es la aculturación, que es el proceso donde nosotros venimos y adoptamos otra cultura, ¿verdad? Por encima de la nuestra, por así decirlo. Luego, pues la influencia de los medios de comunicación, como ser lo que es la radio, la televisión y el cine. Venimos nosotros y empezamos a dejarnos influenciar por todas las noticias que los medios de comunicación nos están transmitiendo. Las personas ya no siguen pautas de los antepasados, es decir, que todo ha sido innovado y las personas ya no hacemos todo lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Cosa que no debería de ser así. La globalización, otro término muy importante para que se pueda, para que se haya perdido lo que son las tradiciones y las costumbres. La desintegración familiar, también. El exceso de trabajo de las personas adultas. La no práctica de los valores. Hemos venido perdiendo tanto valores patrios o los que son los valores morales y eso, pues, también es algo muy importante que deberíamos de mantenerlo para que así no perdamos lo que es nuestra cultura. La falta de una identidad nacional bien arraicada. Es decir, que nosotros en todo momento y sin importar el lugar, el tiempo, nosotros podamos sentirnos orgullosos de lo que es nuestra identidad nacional. Sentirnos orgullosos del país que nos vio nacer y crecer. ¿Cuáles son los factores que influyen para no practicar las costumbres y las tradiciones? Pues, la migración de personas. Es decir, la movilidad poblacional que las personas están moviendo de un lugar a otro. Por lo tanto, pues, están adoptando las culturas de los lugares a los que están en los que se establecen. La transculturización, que también son términos que ya hemos discutido y esta, pues, es la adopción de costumbres y de tradiciones de otros países. Luego, pues, tenemos el uso de las nuevas tecnologías, como ser las tabletas y otro tipo de tecnologías. La presencia de las franquicias en el país al consumo de, para el consumo de comidas rápidas, como ser Pizza Hut, Burger King, entre otros. El libre mercado nos invita a valorar lo extranjero y menospreciar lo hondureño, que es lo que hemos venido hablando anteriormente, que nosotros, de repente, no todos, pero sí en su gran mayoría, sentimos más atracción por las cosas que vienen del extranjero que lo que es hecho en casa. Luego, tenemos acá un cuadro comparativo de tradiciones de Honduras. Entonces, tenemos lo que son las tradiciones ancestrales, la femilitud y la diferencia. Elaboración y consumo de una medicina en base, hecha a base de plantas. Se combina esta con el uso de medicina química con la natural. Y la diferencia, pues, es que en la actualidad hay más consumo de medicina química que medicina natural. Luego, pues, la ejecución de instrumentos autóctonos. Entonces, la similitud es que existe una combinación entre los instrumentos para la composición de la música. Y luego, la diferencia es que existen nuevos ritmos, por así decirlo. La práctica de ritos tradicionales. Estos se siguen practicando por un grupo minoritario, es decir, los adultos mayores, ¿verdad? Para ser más exactos, ya la juventud ha dejado de practicar estos ritos, cosa que deberíamos nosotros de inculcar, ¿verdad? En todos. Luego, pues, la juventud en la actualidad ya ha adoptado otro tipo de ritos que no pertenecen o no son autóctonos, por decirlo de esa manera, como ser un ejemplo Halloween. El uso de vestidos tradicionales con uvas y tejidos. Ahora, pues, los tejidos son más elaborados por algunos grupos étnicos y estos se retoman para confeccionar ropa más contemporánea. Y la diferencia es, pues, que surgen más tendencias nuevas, ¿verdad? Orientadas más a la moda. La práctica de bailes autóctonos, eso es algo que definitivamente ya no se practica tanto, porque ahora las mezclas de baile o de música son de un estilo más erótico. Como un repaso, pues, las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su idioma o sus artesanías. Y todo este conjunto de costumbres, pues, se van transmitiendo de generación en generación y es lo que viene a diferenciarnos de otros lugares o de otras comunidades. Algunas costumbres y tradiciones que se dan en Honduras. La número uno, celebración de ferias patronales en las ciudades y en la mayoría de los pueblos de Honduras. La dos, la elaboración de una inmensa gastronomía catracha, muy rica, por cierto. Los cuchumbos, que son los famosos amigos secretos o intercambios de regalos que venimos a llevar a cabo en lo que son la Navidad y el Año Nuevo. Luego, la quema de la pólvora para Navidad, el Año Nuevo y lo que son las ferias patronales. Y como tarea para la siguiente clase, tenemos lo siguiente. Enumere las costumbres y las tradiciones de su comunidad, como hacer sus comidas, sus leyendas, sus ritos, etcétera. Y pues, ustedes lo puedan elaborar en su cuaderno. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.